Mientras observaban que las secuelas del reciente derrame en la refinería de petróleo alcanzaban sus orillas, les sorprendió el estruendo. Vi cuando el barco se paró que hizo una, como promovió la tierra y hizo una bulla ahí y yo me asusté. Y me quedé impresionada y dije así, mamá, 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 mire el barco, vine para acá directo para la casa. Y mi mamá salió, ¿qué pasó, qué pasó? No, que el barco venía ahí y se abaró. Varios pobladores del castillo admiten su estampida cuando, acostumbrados a la complicada maniobra de giro en la entrada a esta bahía de Bolsa, la embarcación inesperadamente pareció mantener su rumbo de frente al caserío. Venía como siempre a hacer las maniobras ellos, pero parece que la misma corriente, la creciente, hizo perder la dirección, o sea, a la hora de doblar, de darle la vuelta ahí a la punta de paseo. En ese momento estaba vaciando la marea y era una corriente muy fuerte porque está también la presa aliviando. Y entonces, precisamente eso fue lo que no lo dejó coger bien el ángulo del cañón que debe ser exacto y preciso. Nosotros estábamos en la espillera de la fortaleza y lo vimos dirigirse hacia el castillo con un impacto tremendo, porque imagínense ustedes ver un barco así que venga para encima del poblado, ¿entiendes? Fue algo tremendo y aterrador a la vez. Pero el buque, perteneciente a un armador griego y fletado por una entidad de la empresa consignataria Mambisa del Ministerio de Transporte, finalmente se detuvo y quedó encallado este martes con sus 28.000 toneladas de arroz procedentes de Vietnam. Según declaraciones exclusivas del práctico a cargo, la maniobra era segura. La entrada se realizó buscando las condiciones de marea ideales. Durante el pilotaje de entrada, la potencia de máquina del buque y los ángulos del timón no pudieron verse realmente la fuerza de la corriente. Hicimos todo lo posible, tratamos, le dimos toda la máquina, previmos, fundiamos el ancla, dimos toda la potencia de máquina atrás, pero no fue posible. Realmente las funciones del canal son muy anormales en estos momentos, por la crecida de los ríos. Mucha agua, mucha agua dulce saliendo. Durante todo el día, los pobladores del castillo se mantuvieron a la expectativa de la mole de hierro, que a pesar de sus impresionantes dimensiones, es considerado un buque mediano. Según el experimentado práctico, liberarlo era posible con algunas maniobras auxiliadas por remolcadores, que finalmente se realizaron a altas horas de la noche y el barco fue llevado al fondeadero. Un peritaje con buzos expertos de Antillana de Salvamentos aportará a la investigación conducida por Capitanía del Puerto y la Administración Marítima. Su fallo será emitido en un mes. Hasta entonces, generaciones crecidas a orillas de la Bahía de Jagua otean el horizonte en busca de respuestas para esta suerte de adversidad que parecen haber traído a cien fuegos las infaustas lluvias de Alberto. Nelson Rodríguez e Ismari Barcia, Notisur.